Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes la lectura de uno de los cuentos del libro Cuentos con sombrero, del autor Luciano Saracino y de Pauli Bernaté. Este libro es súper especial para mí porque está dedicado personalmente por Pauli Bernaté. Es un cuento, el que les voy a leer, súper tierno, que le escribió Luciano Saracino a su abuela. ¿Quieren escucharlo? El regalo de mi abuelo. Un día mi abuelo me trajo de regalo una caracola que tenía el ruido del mar encerrado dentro. Después me dijo que tenía otro regalo, que era más mágico aún, y me regaló su sombrero. Es un sombrero bastante viejo y común, como mi abuelo. Pero si uno le acerca la oreja, te cuenta historias. Son historias fascinantes de lugares lejanos y tiempos remotos. En ellas, a veces la abuela es joven y el abuelo le canta canciones de amor o le baja naranjas de las ramos más altas, o pesca estrellas a las que bautizan antes de dejarlas ir. Otras veces se escucha el grito de un gol, o pedacitos de películas en blanco y negro. Paseos en bicicleta, olores a guisos, atardeceres en puertos de Italia. Yo estoy fascinado con el sombrero de mi abuelo. Tanto que un día le pregunté, ¿dónde se enchufaba? Mi temor es que un día se quede sin historias. Y... No se preocupe, mijo, me respondió. Ese sombrero estuvo en mi cabeza durante una pila de años. Es normal que se le hayan quedado enredadas algunos de mis recuerdos más lindos. No creo que se quede sin historias durante el rato que vos tengas ganas de escucharlo. Ahora soy un hombre grande que escribe cuentos para chicos. Tengo guardados en mi estudio la caracola y el sombrero, entre caja con historietas y cables y fotos viejas. Aunque hace muchos años que ya no tengo a mi abuelo. Claro que lo extraño. Pero me encanta como suena el sonido del mar cuando mi abuelo y su sombrero me cuentan historias de verdad. Este es un libro maravilloso que tiene un montón de cuentos y las hermosas ilustraciones de polivernatema. Espero que les haya gustado. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video.